Música Hola amigos electricistas, como están? Buen día El día de hoy vamos a hacer una práctica de rescate al liniero accidentado Ahorita les voy a documentar todo este proceso, como lo llevamos a cabo Somos varios compañeros, así que acompáñenme a esta actividad Música Ahorita ya fuimos a traer al mono, el mono pesa 90 kilogramos Es un muñeco para hacer la práctica Música Amigos pues acabamos de subir a Randil, así bautizamos a este muñeco Este muñeco pesa más de 90 kilogramos La verdad está bien pesado para subirlo, ahorita lo vamos a rescatar Allá en la parte de arriba ya lo tenemos, así que vamos a pasar ese punto Para hacer el ascenso y el rescate al liniero accidentado, así que acompáñenme Música 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 Como pueden ver compañeros, ya pusieron bien al mono ahí en las maneas Para que lo podamos rescatar, la verdad es una actividad muy interesante Que a varios nos gusta aprender a hacerla, así que ahorita les vamos a mostrar todo el proceso Hago la maniobra normal y ya los puntos aumentamos al último, el nudo, bajarlo, el RCP y todo Hago primero la maniobra y ya después si hay algún comentario sobre judo o algunas cosas sobre seguridad Se tiene que avisar al operador y todo eso, ya lo comentamos posterior, ¿no? Para que no me vaya deteniendo y aquí, este paso y pasemos y se vean como comentamos, ¿no? Música Música Ahorita vamos a hacer el ascenso para el rescate del liniero accidentado Lo va a hacer nuestro compañero instructor Él va a hacer la práctica para mostrarnos cómo se debe realizar esta actividad Así que vamos a poner mucha atención para nosotros aprender a hacerlo cuando se requiera Música 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 Pariente, ¿cómo estás pariente? Música 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 de acuerdo cuando iniciamos eran 5 compresiones y hacemos las dos insuflaciones 5 o 3 veces pero yo revisé el de la cruz roja y dice que son 30 30 contracciones dos insuflaciones cinco veces son 150 contracciones que tú le debes de dar para que reaccione aquí va a influir pues que todavía tenga pulso pues si todavía tiene pulso y quiere decir que es problema de la respiración por eso hay que revisar las pupilas es el pulso que va a ser difícil no porque tú también vienes acelerado y con la adrenalina del rescate va a ser difícil que tengas la sensibilidad para para el pulso además si no lo sabemos ni le vamos a atinar a la vena yo por eso quise investigar de la cruz roja para tener un dato real o de especialistas que supone que ellos son especialistas es aflojar las botas porque se supone que es rápido precisamente es aflojar la ropa para que esté libre para que pueda respirar no de igual manera otro de los puntos que también yo me causaba por ahí este si de alguna manera controversia es que el procedimiento dice que para respetarlo para el torneo hay que ir arriba y revisar las pupilas y ver si tiene pulso no pero pues a mí se me hace algo pues de más porque si nos podemos ahorrar esos segundos lo tomas arriba si tiene si no tiene pulso no le vas a hacer nada en este caso pues así porque así lo marca el procedimiento por ejemplo en cuanto al ascenso no sé si el capítulo 100 lo marque pues pero ya ves que internamente supuestamente ya no puedes hacer el brinco de las tres bajas de uno solo tienes que hacer dos cambios igual lo revisamos en el capítulo 100 y no dice que no lo puedas hacer de uno o de dos pasos solo dice que tienes que asegurarte ya para la para los procedimientos para el torneo parece que si bien es de un punto donde dice que lo tienes que hacer en dos pasos y te lo penalizan como maniobra y los puntos de seguridad esos hilos los aplicas allá ya ves que actualmente creo son tres puntos de seguridad mínimo para estar en lo alto de un poste igual llegué a rescatarlo y puse mi línea de vida me engancho por eso yo traigo dos mosquetones igual porque también ahí lo platicábamos hay quien solo usa uno me quito el de la manera y se lo pongo a mi línea de vida para hacer un brinco es como en línea viva pasa un accidente y dice el accidentado no es que solo me metí un segundo a la línea y de un segundo bastó para el accidente no entonces en este caso este quedas desprotegido no no queda asegurado aunque sea un segundo en lo que lo que te hace de aquí y lo pusiste en línea de vida es un segundo yo con los dos mosquetones cuando hago el cambio todo el tiempo quedo asegurado traigo mi mosquetón acá ya me engancho al otro y ahora si suelto el de la manera pues son nada más los puntos que hay que cuidar porque igual comentaba hace rato que apenas que fueron las maniobras ahí para los lineros a uno se le cayó el muñeco no por la adrenalina porque te están viendo abajo por lo que sea pues se ponen nervioso entonces también ha pasado cortan su manera en lugar de cortes la del muñeco como estar todo el tiempo asegurado pero si estás asegurado pues jamás te vas a caer si me resbalo y en realidad no estoy asegurado pues ahí es donde hay donde suceden los accidentes dice que normalmente un accidente es porque evades dos o más pasos yo me resbalo porque tal vez lo que hice de rápido es un paso pero el segundo paso estoy asegurado no me voy a creer las vueltas que le diste si dice que dos alguna vez lo intentamos con tres y te cuesta el trabajo para deslizar le tienes que ir aflojando y si vieron con dos no hizo fuerza porque me daba la chance de abrirlo y me daba la chance de irlo resbalando igual cuando no se le das no le das ni una vuelta si lo tienes que ir cargando ya no lo puedes abrir aquí yo le di el vuelo con una mano porque tenía las dos vueltas y con la otra lo iba despegando entonces bajo a buena distancia y a buena velocidad sin que yo me estoy esforzando arriba el tiempo para la maniobra para practicarlos son 15 minutos en los torneos de cuatro minutos de cuatro o tres minutos para que puedas según competir en cuatro minutos y a cuatro minutos ascender y descender para que vean qué tanto pesa ese muñeco entre cuatro personas utilizando unas manías lo cargan pero la verdad si está bien pesado amigos ya acaba de terminar la actividad digamos que ya hizo el instructor la actividad del rescate al dinero accidentado la verdad si es algo cansado deja tú lo cansado complicado bajar al compañero y más que está bien pesado el muñeco si ustedes ven también se le da de atención rcp así que es un proceso complicado pero es algo que ayuda a nuestros compañeros que puede o probablemente puedan tener un accidente así que hay que estar a las vivas ahorita lo vamos a hacer la actividad la vamos a hacer varios compañeros que estamos aquí en el curso así que ese fue el vídeo del día de hoy espero que les haya gustado cuídense mucho y les mando un fuerte saludo y